Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día. Se lo veníamos anunciando y es que queremos mostrarle la siguiente historia para que usted pueda ayudar a esta familia que se encuentra desesperada. A un padre y a unos nietos que todavía no saben qué hacer para poder cubrir los gastos de la señora Aida de 46 años. Ella fue operada en Caranavi de una hernia. Lastimosamente tuvo complicaciones y fue trasladada al Hospital Corazón de Jesús donde la intervinieron de emergencia. La familia ahora necesita los recursos económicos para poder pagar todo lo que son las cirugías y los medicamentos. Quiero que conozca la historia y más adelante vamos a estar hablando con el papá de Aida. Este es el drama de una familia que vive en los yungas de La Paz, en la población de Caranavi. Y doña Aida Dubiri, que vive con sus dos hijos y su papá, fue operada de la hernia, pero con complicaciones. Y fue trasladada al Hospital Corazón de Jesús de la Ciudad del Alto, donde fue intervenida quirúgicamente y está en terapia intensiva. Cirugía para hernioplastía de una hernia epigástrica que estaba atascada en la ciudad de Caranavi y ha sido transferida por ese motivo a nuestro hospital. La paciente ha llegado en muy mal estado general, se están tomando todas las medidas para intentar salvarle la vida en primer lugar. Está con una evolución lentamente favorable, sin embargo requiere mucho más apoyo en relación a medicamentos y a procedimientos médicos. Ahora esta familia de escasos recursos necesita la colaboración de toda la población. Ellos son yungueños, somos de Caranavi y le han operado en Caranavi, en Caranavi le han operado y se ha transferido aquí a este hospital, Hospital Corazón de Jesús. Los gastos hospitalarios ascienden a más de 30 mil bolivianos y también necesita más recursos para sus medicamentos y tratamiento. La familia no cuenta con los recursos para poder cubrir medicamentos, algunos procedimientos, estudios y una cirugía que probablemente tengamos aún pendiente. La cuenta hospitalaria ya ha sumado más de 30 mil bolivianos. Asimismo, uno de los hijos de Doña Aida se fracturó el brazo. El papá de Doña Aida es de la tercera edad y vive en el Monte de los Yungas. También apela al gran corazón de toda la población para ayudar a su hija. Me han avisado, noticia mala, y esa noche mismo yo me he hecho posible de venir hasta aquí sin ropa, sin nada. Con unas urnas que están sufriendo, eso es lo que a mí me amarga bastante. No pensaba nunca que voy a llegar a ese caso, mi hija. Cualquier colaboración será muy bien recibida por esta familia y pueden llamar al celular 788-703-18. Usted ya conoció la historia de la señora Aida de 46 años. Y aquí es donde usted va a jugar un papel muy importante, porque junto a mí se encuentra el señor Dionisio Adubiri, que es el papá de Aida. Y también se encuentran Kevin y Juan Carlos, sus nietos, los hijos de la señora Aida. Don Dionisio, ¿cómo está? Muy buenos días. Se necesita dinero para poder cubrir los medicamentos. ¿Qué le han dicho los doctores? Por eso, si pagas toda esa suma, puedes retirar. Antes no. Eso es lo que ayer me ha sorprendido el doctor ya. ¿Aproximadamente cuánto es lo que se necesita? Total, siempre él se ha sumado 34. Ahora, yo quisiera por lo menos unos 30. Por favor, pues, salvenme esa historia. Estamos hablando de 34.000 bolivianos, que es lo que necesita aproximadamente la señora Aida. Aparte, sabemos que la recuperación, como lo decía el doctor, va lenta. Por ende, va a necesitar medicamentos, va a necesitar tratamientos. Y eso va a ir sumando poco a poco. Es por eso que es más el dinero que se necesita. Por ahora, la prioridad es conseguir los 34.000 bolivianos para poder ayudar a la señora Aida. Son dos hijos que tiene. Tenemos a Kevin y a Juan Carlos. Don Dioniso, ¿a qué se dedica la señora Aida? Es simplemente allá el trabajo, es, este, ornaleando nomás siempre, ayudando a otras personas. Con eso se ha mantenido este hijo. Último, yo también, como ya he recogido mi renta, con eso más, así hemos vivido. Bueno, y justamente uno de los niños, exactamente, Juan Carlos, tiene el bracito fracturado, se está recuperando favorablemente. ¿Qué le han dicho los médicos también? Pues bueno, en la calle ya no. Más allá lo que ha curado, con eso nomás siempre está. Entonces, más bien tranquilo ya está él. ¿Usted a qué se dedica, don Dioniso? Yo ya no trabajo siempre, nada. Solamente esa renta a mí me salva. Con eso nomás siempre yo vivo. ¿Cómo se mantiene en el día a día tanto usted? ¿Cómo se mantenía la señora Aida? ¿Cómo consiguen la alimentación? ¿Los niños van al colegio? Sí, van, los dos están. Ahora, se pide permiso ya, más bien, me han entendido el profesor. ¿Usted cuenta con algún otro tipo de familia, primos, tíos, hermanos? Hermano, ahora, ese es el que más ha movilizado para subirme a CAPS, de Caranay. Sí, hermano. ¿Cómo, cómo consigue usted la alimentación? Bueno, eso, tranquilo, nomás estamos viviendo también, eso de alimentación. La familia le está ayudando un poco, ¿verdad? El hermano nos cuenta que le está ayudando. Ustedes están conociendo la historia de la señora Aida, de 46 años. Lastimosamente, ella sufrió de una hernia, fue complicada, y necesita de 34 mil bolivianos. Ustedes tienen en pie de pantalla el número de cuenta. Si ustedes quieren contactarse con esta familia para saber cómo pueden ayudar, tienen que comunicarse al 788-70318. Lo repito, 788-70318. Ahí se van a comunicar directamente con la familia para que ustedes puedan saber qué es lo que necesitan, qué medicamentos, qué de pronto otro tipo de tratamiento necesita para que ustedes puedan colaborarle. La vida de esta señora está en sus manos, en las manos donde usted puede ir a colaborar, ir al banco y depositar todo el dinero que puede depositar. No lo dude, vamos a ayudar a esta familia que tanto lo necesita. Tiene dos niños que necesitan a su mamá al lado para cuidarlos o para protegerlos. Son niños que están tristes, que están aburridos porque saben en la situación en la que se encuentra su mamá. Está postrada en una cama. Ellos están afligidos, quieren que su mamá vuelva a estar con ellos. Quiere volver a abrazarla, volver a besarla, que ella vuelva a trabajar, que ellos vuelvan a compartir un fin de semana como lo hacían, como jugaban. Por favor, la vida de esta mujer está en sus manos. Es solo colaborar, es solo ponerse la mano en el corazón y la otra mano en el bolsillo e ir a depositar el dinero que usted pueda colaborar. Tiene 10 bolivianos, hágalo. Tiene 5 bolivianos, hágalo. No le estamos pidiendo que pague toda la cuenta. Ya sabe, confiamos en la solidaridad y en el buen corazón que usted tiene. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuros. Cambiando vidas, construyendo futuros. Misión Solidaridad.